Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, con un mensaje para la nación. Estimados conciudadanos, son cerca ya de las 6 de la tarde de hoy 30 de septiembre del año 2020. Luego de un exhaustivo análisis de escuchar a la población y a los distintos sectores, he tomado la decisión de no solicitar la prórroga al estado de calamidad. Han sido siete meses complejos. Muchas personas han enfermado. Lamentablemente, muchas familias han perdido a un ser querido. Y, como presidente, quiero extender un saludo muy fraternal para todos aquellos que lo han padecido esta enfermedad o que han perdido a un ser querido. Sin embargo, hemos tenido meses para prepararnos para este momento. Los números de casos dicen claramente que las personas se están cuidando cada día más y más, y lo vemos reflejados con menos casos. El sistema de salud se ha ido preparando para lo que viene, con más equipo. Tenemos cinco nuevos hospitales. Tenemos 19 laboratorios que procesan muestras de sangre COVID-19 cuando hace siete meses, a duras penas, había uno. Nuestros médicos se han preparado. No teníamos experiencia en esta enfermedad. Hoy la tenemos. Hemos hecho tanto como hemos podido. Habríamos querido llegar a más lejos en términos de cobertura. Pero tenemos que entender que ningún país del mundo estaba listo para esto. Y Guatemala no es la excepción. Más de 40 años de abandono del sistema de salud pública en Guatemala. Lo hemos visto ahora reflejado, corriendo, haciendo adecuaciones para prepararnos mejor todos los días para atender a los guatemaltecos. Cada uno de los guatemaltecos piensa, vive, goza y sufre su realidad de distinta manera. Yo sé que muchos están pasando por situaciones económicas muy complejas. Y es muy importante para ellos que el país continúe avanzando y se siga abriendo. Pero recordémonos, no hay que olvidar que sin salud no hay economía. Hoy quiero pedirle a usted que esté en el interior del país. O a usted que es trabajador de una pequeña empresa. A usted que es empresario. A usted que es ama de casa. A usted que es abuelita o abuelita. Que juntos nos cuidemos. Que todos usemos mascarilla. Guardemos la distancia de uno metro y medio entre cada uno de nosotros. Hámonos las manos cada vez que podamos. Porque yo sé que juntos, unidos, podemos enfrentar el virus y sacar adelante al país. En mi caso, puedo decirles que no sé exactamente dónde me contagié, en qué parte del interior del país visitando. Lo que sí puedo asegurarles es que esto no se lo desea a nadie. Guatemala no va a estar libre del COVID hasta que todos estemos libres de la enfermedad. Y junto con nuestro gabinete, tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir. Les pido a ustedes que esta falta de estado de calamidad la usemos racionalmente. Salgamos solo si es necesario. No vayamos a lugares muy aglomerados. Hagamos, cada vez que visitemos un comercio, un restaurante, un mercado, exijamos que las medidas y los protocolos de seguridad se apliquen. Que si nos subimos a un bus, tengan que respetar los protocolos de seguridad. Que no permitan que nadie se suba a un bus sin mascarilla. Ninguno que vaya adentro del bus debe permitir que alguien sin mascarilla se suba al bus, principiando por el piloto. Si todos nosotros nos protegemos, si todos nosotros hacemos que los protocolos que se han diseñado funcionen, vamos a tener cada día menos casos y vamos a poder tener cada día más libertad para hacer las cosas como las quisiéramos hacer. Que Dios nos acompañe en esta liberación del estado de calamidad. Que Dios les bendiga a ustedes, pero especialmente que Dios siga bendiciendo a Guatemala. El Hospital Parque de la Industria, un pilar para el combate de la pandemia en la región central, cuenta con 300 camas, unidad de cuidados intensivos y el personal médico y administrativo necesarios. Desde su apertura a la fecha, en este hospital hemos recuperado a más de 2.300 pacientes con coronavirus COVID-19. Construido con el respaldo de Países Amigos, Empresa Privada y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. Gobierno de Guatemala. Renueva la esperanza, mantén siempre la calma, que el tiempo de encontrarnos llegará. La pausa de este encierro tan solo es un momento, la vida que anhelamos volverá. ¡Gracias! ¡Gracias!